Esta mañana se presentó la nueva versión de Betty la Fea, ahora por la cadena Telemundo y en versión bilingüe. Hector Suárez Gómez, Aaron Díaz, Candela Márquez y Eric Elías son parte del elenco de esta historia que mostrará cómo viven los latinos en Estados Unidos. Eric Elías, quien es uno de los protagonistas de Betty en Nueva York, comentó estar feliz con este proyecto. Por su parte, Hector Suárez Gómez quien da vida a Luigi Lombardi, un personaje divertido pero despota nos contó. Betty en Nueva York comenzará transmisiones a principios del 2019 y se grabará totalmente en Miami. Es la tercera ocasión en que se realiza esta historia. La primera vez fue en 1999 en Colombia con Yo Soy, Betty la Fea. La segunda fue en México con La Fea Más Bella, en 2006, que realizó Angélica Vale y esta sería la tercera en donde la protagonista será Eliefer Torres, cuya imagen será una sorpresa. Eliefer Torres, cuya imagen será una sorpresa.